hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso short para mujer que está hecho a crochet es de la talla small a mediano para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 120 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y también estaremos usando una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar una cadena de 100 puntos en mi caso pero cada uno debe medir su cintura y tomar la cantidad de cadenas no más que sea en números pares 1 2 3 y así hasta completar la cantidad una vez hayamos completado la cantidad de cadenas yo le voy a mostrar con una muestra más pequeña vamos a colocarla en forma recta y la vamos a unir con punto deslizado donde comenzamos nos habrá quedado un círculo de esta manera ahora vamos a levantar 1 2 3 cadenas lazadas nos pasamos al siguiente punto y vamos a hacer puntos altos sacamos pasamos por 2 y cerramos nos pasamos a la siguiente cadena sacamos las 3 hebras pasamos por 2 y cerramos esto vamos a hacer con cada una de las cadenas hasta llegar al final una vez lleguemos al final así es como nos habrá quedado vamos a tomar la tercera cadena y vamos a cerrar con punto deslizado vamos a levantar una cadena lazada y este mismo punto lo vamos a envolver en relieve por el frente nos metemos de esta manera delante hacia atrás sacamos pasamos por 2 y cerramos y ya nos quedó en relieve por el frente ahora corresponde 1 por la parte de atrás hacemos lazada metemos la aguja de atrás hacia adelante sacamos la hebra pasamos por 2 y cerramos el que le sigue por el frente metemos la aguja del frente de esta manera pasamos y cerramos esto es lo que vamos a estar haciendo con todos un punto por enfrente y un punto por detrás una vez lleguemos al final así es como nos habrá quedado nos metemos en el punto cerramos levantamos la cadena hacemos lazada y volvemos a hacer los puntos así como están este que está por el frente lo seguimos haciendo por la parte del frente y el que está por la parte de atrás lo seguimos tejiendo en relieve por la parte de atrás así vamos a estar haciendo hasta terminar esta tercera vuelta si ustedes gustan pueden hacer 4 3 el grueso que ustedes gusten nomás asegúrense de hacer el tamaño que luego lo puedan se lo puedan poner no lo hagan demasiado ajustado porque no va a poder entrar por sus piernas en caso de quedar un poquito ancho pueden arreglar el problema poniéndole un cordón y cierran la cintura una vez hayan terminado las tres vueltas así es como nos habrá quedado ya no vamos a hacer más puntos en relieve ahora vamos a estar tejiendo medios puntos altos hacemos dos cadenas lazada y vamos a tejer en todas estas cadenas que ven vamos a pasarnos a la primera vamos a meter nuestro gancho sacamos las tres hebras y la cerramos de una vez nos pasamos a la que le sigue y vamos a hacer un aumento yo estaré haciendo un punto solo y un aumento porque quiero que me quede un poco más ancho si ustedes lo quieren más ajustado lo van a tejer punto sobre punto aquí hacemos el punto lazada en el mismo lugar nos metemos sacamos las tres hebras y cerramos lazada nos pasamos a la siguiente sacamos y hacemos una así vamos a estar haciendo un punto solo y un aumento como les dije en mi caso si ustedes lo quieren más ajustado solamente hacen punto sobre punto una vez terminemos toda esta vuelta así es como nos habrá quedado vamos a unir con punto deslizado en la tercer cadena levantamos dos cadenas más y comenzamos a repetir ahora sí punto sobre punto ya no vamos a hacer aumentos ni reducciones ni nada nos pasamos al siguiente punto sacamos y cerramos lo mismo con el otro esto vamos a estar haciendo con cada uno solamente repetir línea tras línea lo mismo llegamos al final cerramos con punto deslizado levantamos dos cadenas y repetimos punto sobre punto una vez hayamos completado 15 líneas hacia abajo solamente repitiendo punto sobre punto vamos a doblar esto a la mitad cuando tengamos doblado así por la mitad vamos a volverlo a doblar y justo en el medio ahí vamos a hacer un aumento ya que tengamos el punto exacto vamos a hacer un punto lazada en el mismo lugar un segundo punto una cadena de separación y en este mismo lugar otros dos puntos más esta será la única diferencia vamos a hacer ese aumento de ahí continuamos tejiendo punto sobre punto hasta que lleguemos a la esquina luego nos regresamos y cuando lleguemos al centro de la otra parte hacemos lo mismo dos puntos una cadena y dos puntos continuamos hasta el final unimos con punto deslizado levantamos dos cadenas volvemos a tejer hasta que lleguemos a esta parte vamos a estar tejiendo punto sobre punto en este lado y cuando lleguemos al centro volvemos a hacer dos puntos una cadena y dos puntos y continuamos hacia el otro lado esto vamos a hacer por aproximadamente tres o cuatro vueltas con este aumento en el centro una vez hayamos completado cuatro vueltas haciendo los aumentos miren como nos quedó todos van en el mismo lugar solamente tejemos hasta el punto y donde está el centro hacemos dos puntos separados por una cadena y dos puntos de ahí continuamos haciendo solamente punto sobre punto una vez completemos las cuatro vueltas vamos a llegar al final donde comenzamos vamos a unir con punto deslizado y cortamos la lana porque vamos a comenzar a tejer una cadena en el centro para tejer la cadena en el centro vamos a colocar donde está la cadena de separación y vamos a meter nuestra lana que ya tenemos con un nudo lo apretamos muy bien y vamos a comenzar a tejer la cadena 1 2 3 4 5 y así hasta que alcancemos aproximadamente dos dedos de ancho cuando completemos 8 cadenas o aproximadamente dos dedos de ancho vamos a pasarnos hacia el otro lado exactamente en la cadena del centro metemos el gancho y sacamos la hebra y ya nos quedó de esta manera ahora vamos a comenzar a tejer lo que serían las piernas las vamos a tejer alrededor de todo esto y también en la cadena vamos a ir dando vuelta primero con una y luego con la siguiente una vez lo tenemos así de esta manera vamos a seguir haciendo puntos pero esta vez los vamos a hacer en puntos altos puesto que ya va a quedar en la parte de las piernas vamos a levantar una dos y tres cadenas lazadas y vamos a comenzar a tejer un punto en cada una de estas cadenas nos vamos a pasar a la primera metemos pasamos por dos y cerramos nos pasamos a la siguiente sacamos las tres hebras pasamos por dos y cerramos así vamos a hacer con cada una hasta que lleguemos al final y de ahí continuamos en esta parte también tejiendo puntos altos una vez lleguemos al final vamos a unir con punto deslizado y así es como se verá esta será una pierna y en el otro lado vamos a tejer por este lado de la misma forma ya que lleguemos a este punto si gustan pueden seguirlo tejiendo igual en puntos altos deben sacar la cantidad en mi caso me quedaron 100 puntos en este lado ahora voy a hacer un cambio le voy a dejar unos agujeros voy a dejar 3 y 2 de separación vamos a contar 1 y 2 en el número 3 vamos a meter el gancho hacemos 1 punto en el siguiente hacemos 1 punto 1 y 2 cadenas de separación saltamos 1 y 2 en el tercero volvemos a repetir y nos va a ir quedando de esta manera pero esto es cuestión de gusto si ustedes gustan lo pueden seguir haciendo así en puntos cerrados o cualquier punto que ustedes gusten cuando lleguemos al final así es como nos habrá quedado vamos a contar 1, 2 y 3 en la cadena número 3 ahí vamos a meter el gancho y vamos a cerrar con punto deslizado y ya nos quedó terminada esta vuelta vamos a seguir repitiendo esta vuelta unas cuantas veces más el largo que ustedes cojan vamos a levantar 3 cadenas y 2 de separación nos pasamos a donde están los 2 puntos vamos a tejer 1 punto sobre punto aquí tejemos 1 en el que le sigue hacemos el otro solamente será repetir 2 cadenas nos pasamos a los otros 2 puntos y tejemos 1 encima de cada uno así hasta que lleguemos al final volvemos a cerrar y continuamos con la siguiente vuelta una vez completamos las 4 vueltas así es como nos quedó ahora vamos a hacer la última para terminar vamos a levantar las 3 cadenas y esta vez vamos a hacer una vuelta cerrada como esta de punto sobre punto aquí tenemos las 2 cadenas de separación vamos a hacer un punto en cada uno lo van a tomar de la manera que les sea más fácil a ustedes hacemos un punto aquí está la otra cadena metemos nuestro gancho hacemos un segundo punto y donde están los 2 puntos también vamos a tejer un punto encima de cada uno y ya nos quedaron los puntos cerrados esto vamos a hacer con todos aquí donde están las 2 cadenas 2 puntos y 2 puntos encima de cada uno luego que terminemos cortamos la lana y comenzamos a repetir todo lo que hicimos en este lado en este y ya estaría listo una vez hayamos repetido lo que hicimos en esta pierna en la otra así es como nos habrá quedado y si gustan también pueden tejer un cordón y ponérselo en la parte de arriba para ajustarlo mejor una vez listo así es como nos quedó lo pueden usar para la playa o para cualquier ocasión comentenme que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden suscribirse a mi canal darle like y nos estaremos viendo en un próximo video vídeo y y y y y